Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos la guía de quien? De esta joven y preciosa Iana Una joven con albinismo Porque mirad que belleza, osea me encanta como queda la armadura la más que me parece precioso Osea digo en serio, me parece a nivel estético el mejor personaje actualmente Pero bueno, nos dejamos de chachara y vamos con la guía Tiene una habilidad llamada replicador gemini Despliega una copia holográfica de Iana controlada de forma remota Que engaña al enemigo y obtiene información La duración en este caso de su habilidad es de 15 segundos de utilidad Es decir, tu le das a la habilidad y tienes 15 segundos para utilizar este drone, este replicador gemini Ahora bien, cuanto es el cooldown si te lo destruyen o si te acaba la habilidad Pues bien, si tu usas tu habilidad y se te acaba por tiempo, vale? Después de esos 15 segundos, en 7 segundos puedes volver a utilizarlo Ahora bien, si te lo destruyen, ya sea por un impacto de tus aliados, de los enemigos, por lo que sea En vez de ser esos 7 segundos de cooldown van a ser 25-30 segundos Vale? Así que tened en cuenta que es mejor que tu drone, en este caso tu gemini O tu replicador gemini, se quede digamos sin carga o sin batería A que te lo destruyan, porque si, dura para siempre Pero el tiempo de recarga es mucho más elevado Pasaría de 7 segundos a 25-30 Ahora os lo mostraré con todos los ejemplos, vale? Como si que puede ser muy confuso, os lo voy a mostrar con un ejemplo, vale? En este caso tenemos a Iana, como veis abajo a la derecha pone su habilidad Llamada, bueno yo la llamo el geminis, vale? Gemini En este caso en el momento que le demos tenemos 15 segundos para hacer lo que queramos con este holograma nuestro Vale? No podemos disparar, no podemos aguchullar, no podemos marcar En este caso es una especie de drone con mezcla de alibi, vale? ¿Por qué? Porque tenemos en este caso un holograma, como sería alibi, tenemos un drone Como he dicho, tiene 15 segundos de usabilidad, de utilidad, como queráis llamarlo Y luego tiene 7 segundos de cooldown, es decir, lo vamos a utilizar durante 15 segundos Y cuando se acabe este tiempo, justo como vamos a ver, vale? Va a acabar en breves segundos Va a tener abajo a la derecha un cooldown ¿De cuánto tiempo? Son unos 7 segundos Como estáis viendo, esto es infinito, es decir, no desaparece nunca Es decir, por mucho que a ti te maten al holograma o a Gemini, vale? Ese holograma, vas a poder utilizarlo las veces que quieras Hemos visto su habilidad, aunque solamente el cómo se usa o qué es, vale? Ahora explicaremos el cómo utilizarlo o para qué sirve Pero antes, obviamente, vamos a ir a ver su armamento Porque está bastante bien equipada De principal tiene tanto una RX200, que como veis es el arma de Nomad Como una G36C Ambas, como estáis viendo, tienen mira ACO De secundaria tiene una MK1, que es el arma de los canadienses, la pistola de los canadienses Y como dispositivos, tiene tanto granadas de fragmentación como botes de humo Y por cierto, hago una pequeña pausa Y es para pediros un retito de like Como en cada vídeo o en cada guía de Rainbow's Siege En este caso, pido un reto de 4000 likes Que en este caso, sé que vais a llegar muy fácilmente Porque, hostias, estáis últimamente muy a tope con los videitos Y nada, un like por más guías Un retito de 4000 en total Así que, miren, a mi gente, vamos a superar esos 4000 likes ¿Cómo equipar estas armas? En este caso, la RX no la uso demasiado, sinceramente Porque en este caso, creo que para mí es mejor la G36 Por el tema de que apunto mucho más rápido Pero bueno, vamos por partes Tenemos la RX200 Que en este caso le tengo puesto la mira ACO ¿Vale? Que es la óptica avanzada Como veis, tenemos la punto rojo, holográfica y reflex ¿Vale? Podemos poner la que nosotros queramos Tenemos por aquí también el tema de los cañones Que como veis, yo le pongo el compensador Porque yo disparo un ráfagas largas Tenemos silenciador, reductor y freno de boca Sinceramente, el freno de boca no vale para nada ¿Vale? Porque el freno de boca, como ya dije en su guía de cañones Solo vale para armas que disparen tiro a tiro En este caso, pues no es el caso En puñadura solo tenemos la vertical Así que en este caso, pues no queda otra que ponérsela El tema del láser no lo recomiendo nunca No es el que sea en pistola, cuando vayas con escudos O si acaso, con escopetas ¿Vale? Porque yo en este caso Sí que es cierto que disparo mucho desde cadera Pero, no sé, en fusiles no suelo disparar desde cadera No es el que esté haciendo algún reto O traleando simplemente Con la G36, por cierto, vemos por aquí todo el tema del daño ¿Vale? Es mucho más dañina en este caso La RX que la G36 ¿Vale? Tiene 47 de daño frente al 36 de la G36 Tiene obviamente más cadencia la G36 Que la RX Más capacidad de bala la G36 En este caso, para gustos colores ¿Vale? Yo recomiendo, en mi caso La G36 ¿Vale? ¿Cómo la tengo equipada? Pues bien, más de lo mismo Tengo puesta la óptica avanzada Tiene punto rojo, oligráfica y reflex de momento ¿Vale? No sé si en un futuro sacará más Pero en este momento Tenemos esas cuatro Tenemos estos cañones Que más de lo mismo Compensador, ráfagas largas Reductor, ráfagas cortas Freno de boca, tiro a tiro Y silenciador para trolear La verdad Encima mirad el daño que le quita De 38 a 32 Impresionante Más de lo mismo Freno de boca, una pedazo de tontería Sinceramente Tema, empuñaduras En este caso Tenemos empuñadura vertical O empuñadura en ángulo Si queréis, digamos Controlar el recoil mejor Empuñadura vertical Si queréis que apunte mucho más rápido Ya sea al ir andando Al ir corriendo O simplemente apunta más rápido Es empuñadura en ángulo Yo la tengo así ¿Vale? Al menos la debería tener así Lo que pasa es que esta temporada No he cogido mucho a IANA El tema en láser No lo recomiendo para nada En este caso Pasamos a la pistola ¿Qué se le puede poner? O silenciador O freno de boca Siempre digo que el tema de la secundaria Solo se utiliza cuando estás en peligro ¿En qué sentido? Estás con tu arma principal Te vienen a rushear O tienes a alguien delante Y le has fallado todas las balas O no has conseguido acertar las balas Que eran necesarias para matar a esa persona Y tienes que sacar la secundaria En este caso El silenciador Te quita muchísimo daño De 48 a 40 Freno de boca Siempre Al menos en este caso ¿Por qué? Porque en este caso A ti no te interesa que no se te escuche A ti interesa salvarte ¿Vale? Es mejor sacar la pistola rápido Disparar por disparar Y a ver si pegas dos tiros Y lo matas ¿Vale? Que en este caso Si pegas un silenciador Te va a impedir Oyes Que igual le quedaban 50 de vida O 45 de vida Y ya no lo matas Simplemente para este silenciador ¿Vale? Sería a lo que me refiero ¿Verdad? Tú solo vas a sacar El arma secundaria Cuando estás realmente en peligro A no ser que quieras romper las cámaras Con la arma silenciada Pero rara vez veo eso Actualmente, sinceramente Es como que eso solo se veía En rangos muy bajitos Como dispositivos Ya sabéis que tenemos Tanto granadas como humos En este caso Al ser un support Yo lo llevaría con humo ¿Vale? Porque así podemos hacer Esa función de Vale, pues mira Me llevo humito Lo tiro, planto O tiro el humo Y voy usando con Gemini En fin Os voy diciendo luego Cómo utilizar esta habilidad realmente ¿Vale? Como veis Tiene velocidad de 2 Y blindaje de 2 Y aunque ponga Que tiene dificultad de 1 Realmente su dificultad Es mucho más elevada Realmente ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su función Dentro del ataque? Pues bien Su función es la de hacer Un support Es decir De ayudar Dronear O dar información A su equipo Mientras van avanzando Aunque en este caso Es un support Bastante diferente Lo he apodado Como un support Entry Frager Os lo resumo Un support Es aquella persona O aquella función Que lo que hace Es dar información Aguantar ángulos Cubrir posiciones Rotaciones Etc Y un Entry Frager Es el que se mete A punto El que se mete Dentro de habitaciones A desalojarlas A limpiarlas Es decir El que entra primero De cabeza A ese sitio Digamos De peligro Pues bien Gracias a la mezcla De esas dos cositas Tenemos a este Support Entry Frager ¿Por qué? Porque va en cabeza Con su habilidad Llamada Gemini Y va dando información A todo el equipo Con obviamente También su habilidad Llamada Gemini Llega la hora De los ejemplos Espérate que viene este En este caso Estoy aquí con Pablete El crack Vale ¿Cómo funciona en este caso? ¿O para qué está diseñado? Está diseñando para que entres Antes que los Entry Frager Como he dicho al principio Los Entry Frager En este caso Podría ser Pablete con ese Slash Son los que entran A una habitación Para despejarla Son los que entran Siguiendo un drone O son los que entran Para, como he dicho Despejar una habitación ¿Vale? En este caso Nosotros entramos primero ¿Por qué? Entramos y le vamos diciendo Quien tiene que ir O sea, que va pasando ¿Vale? Tienes uno Vale, C4 a la derecha Tú vas entrando ¿Vale? Tenemos un tío al fondo derecha Dos tíos al fondo derecha ¿Vale? Como veis Los... Sigue, sigue No puedo marcar ¿Vale? Sigue otro más en el coche Como veis En este caso Espérate que ahí viene un pavo para atrás Como veis En este caso Incluso los terroristas Me disparan a mí ¿Por qué? Porque esta es la función de IANA La de engañar E informar en este caso A los defensores Porque como habéis visto Incluso los terroristas Se piensan que yo soy un enemigo ¿Vale? Por eso me quieren disparar Mi función Como habéis visto En este caso Aquí rápidamente Vale, tenemos un tío a la derecha Un C4 a la derecha Dos tíos coche Etc ¿Vale? Las infas quedan las rápidas Y concisas ¿Vale? En este caso Lo que tiene que hacer Pablo Pues es lo que habéis visto ¿Vale? Él viene justo detrás mía Yo le doy las infas Yo no voy digamos Suscidándome ¿Vale? Tampoco voy a ir de frente al enemigo Para que me mate Sino que yo voy a ir intentando esconderme ¿Vale? Y según la información Que vaya viendo Pues vale Tenemos un pavo aquí ¿Vale? De hecho Vamos a ponerlo ahora Vamos a seguir con el ejemplo Adelante Como veis Yo voy a escuchar mucho menos ¿Vale? Vale Despejado escalera Despejado gimnasio Vamos subiendo Hacia arriba Vale No hay nadie en comedor No hay nadie en dobles Nadie por aquí Vale Tenemos aquí gente Aguantemos un momento En este caso Tengo que esperar unos 7 segundos Para que se mueva a restablecer Y ahora empezamos ¿Vale? Todo esto en principio Ya debería estar limpio Porque lo hemos estado despejando Vale Tal cual Voy así Con este personaje Seguir así ¿Vale? En este caso El entry fragger Va detrás mías 7 metros por detrás mías ¿Vale? En el momento que él me abra Yo entraré ¿Vale? Porque yo como no puedo romper nada ¿Vale? Lo tiraría Le digo Ábreme Vale Tenemos uno de frente A la fondo izquierda Te sale uno Vale De fondo izquierda Ahí está Muerto Yo seguiría ¿Vale? Sigamos por aquí Por aquí podríamos subir Y a ver Vamos a ver Vale Tenemos uno justo Nada más subir arriba Me tira a cegadora La esquina ¿Vale? Bueno me ha cegado La ha cegado El delito Tenemos uno en la puerta No pasa nada Porque también soy un support El support que hace Apoyar compañeros En este caso Como veis Mi función es la de entrar en combate ¿Vale? Porque de hecho Yo me podría quedar Casi que en el reform ¿Vale? Voy avanzando poquito a poco Una cosa que os he dicho Mientras grababa ese gameplay O ese ejemplo Avanzando con el sledge Detrás mía Es que El sonido es muy diferente Anda alrededor mía Pablo Vale Estás escuchando el sonido ¿Vale? El sonido está Súper enlatado Sí que igual ¿Vale? ¿Escucháis? Cuando tenemos allá El sonido es como mucho más enlatado Es como que A ver Es como un poco copia de chino ¿Vale? Como cuando te compras unos cascos del chino Que se escuchan enlatados Pues exactamente igual ¿Vale? Cuando vas con el personaje En el mal corriente Se escucha igual Pero cuando vas con Gemini Cuando vas con el holograma Se escucha mucho más enlatado todo ¿Vale? En plan como que no hay graves Se escuchan mucho más Bueno mucho más No se escuchan solamente los agudos Es como diferente ¿Vale? Tened eso en cuenta Para cuando estéis con Gemini Cuando estéis con el holograma Que vas a escuchar un tanto diferente Pasemos a ver los counters ¿Qué counters o qué enemigos Por naturaleza tiene este personaje? Obviamente cualquier tipo de impacto ¿Vale? Sabemos que nuestro personaje es Como siempre normal y corriente Pero el holograma Sigue cierto que es vulnerable A cualquier impacto Incluso al mute Como veis Una vez que nos vayamos acercando al mute Lo que va a pasar es que No se inhibe Si no se inhibe Nos destruye Tal cual Lo acabáis de ver ¿Vale? Sería uno de nuestros principales En este caso Conters Aunque como ya he dicho Un tiro nos destruye el holograma Un cuchillazo nos destruye el holograma Un impacto de la torreta de maestro Nos destruye el holograma Si nos acercamos con el holograma Obviamente a una batería O mejor dicho Algo electrificado Nos destruye Con la torreta de maestro Se ve algo diferente Como vemos por aquí Adelante ¿Vale? Como veis En este caso Al personaje si que lo vemos En plan infrarrojo Pero al holograma no ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo le disparo? En este caso como veis Se destruye Tal cual ¿Vale? Es decir En resumen Todo lo que nos provoque Daño o desiniva Nos hace en este caso Perder ese holograma ¿Vale? Por cierto En este caso Las trampas Las trampas no afectan al holograma ¿Vale? Vamos a ver Como veis Vamos andando Y no nos afecta ¿Vale? Pero ni esta Ni las trampas de ELA Ni las minas Bu Ni ninguna trampa Ni Capca Ni nada No detonamos ninguna trampa ¿Vale? Como estáis viendo Podemos andar sobre ellas Y esto puede ser una ventaja O una desventaja ¿Por qué? Porque igual nosotros No hemos visto al entrar Esa trampa Y el que viene detrás Se la come ¿Vale? Porque me genera que Este otro le ha dado al compañero Y digo Vale Vete entrando No hay nada Y tenemos un montón Yo que sé Tenemos una Una trampadela Tenemos una mina Yo que sé De Capca Una trampa de Capca Mejor dicho Tenemos un montón de esto Un montón de trampas aquí En plan de Vale Ves entrando Que no hay nadie Ven todos detrás Pumba Todos muertos ¿Sabes? Es un Es como un arma de doble filo ¿Vale? Tú no te las comes Como siendo holograma Pero los que vengan detrás Ojito que se las comen todas Otro detalle a tener en cuenta Es que a Vigil Digamos En este caso Me pongo con el holograma ¿Dónde está? Ahora quítatelo Si lo vemos ¿Vale? Es como si fuera eso Una cámara Porque en este caso Vigil Ahí va ¿Qué pasa con Vigil? Al ser nosotros Algo electrónico Pues Inhibe su frecuencia ¿Vale? Por eso no vemos a Vigil Cuando está en este caso Invisible Así que tenéis eso muy en cuenta Porque os puede Os lo puedes jugar ¿Vale? Porque vais entrando como loco Siendo En este caso Y Ana Y lo mismo tenéis aquí a Vigil Parado ¿Vale? Pero sí que es cierto Que habéis visto Que en este caso Tiene las interferencias ¿Vale? Ponte los chiqueres ¿Veis? Ponen las interferencias Y además bastante Bastante claras Aunque sí que es cierto Que el tema sonido Ahí va De hecho Estoy delante tuya Y me he chocado ¿Sabes? ¿En serio? Sí Ah bueno En verdad Puede dar un susto Que te cagas Porque en este caso Estás justo delante ¿Ves? No puedo dar Mira Que bueno tío Es decir La habilidad En resumen de Yana Es que tú Como en este caso Como el replicador Gemini Tienes que ir dando La información exacta O lo más exacta posible Que puedas darla A tus compañeros Que irán detrás Y obviamente Una cosa os digo Es bueno Que tú digas La información exacta Y precisa Pero también es bueno Que el que vaya detrás Te siga al 100% Pero me refiero A seguir No que vaya detrás tuya Sino que si le dices Que hay dos tíos Al fondo derecha Sepa que hay dos tíos Al fondo derecha ¿Vale? A mí estando jugando Con compañeros y tal Que digo Oye hay un tío Al fondo derecha Y otros dos Aquí a la izquierda De espalda Y el tío No se entera ¿Vale? Y en fin mi gente Hasta aquí la guía De Yana Obviamente Dejadme un buen like Un retito de 3000 4000 likes Para más guías En este caso De los nuevos personajes De los que ya tenemos Dejadme obviamente En los comentarios Cuál es la siguiente guía De personajes que queréis Y así que sí Un placer Un reto de 4000 likes Nuevos En el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete al canal!